La consagración al Inmaculado Corazón de María Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén. Los misterios que vamos a contemplar en el Santo Rosario son los gloriosos. El primer misterio glorioso, la resurrección. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Dándonos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y ir a nuestro mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva todas las almas al cielo, especialmente las más necesitadas de tu misericordia. El segundo misterio glorioso, la ascensión del Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, sea en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva todas las almas al cielo, especialmente las más necesitadas de tu misericordia. Amén. El tercer misterio glorioso, la venida del Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva todas las almas al cielo, especialmente las más necesitadas de tu misericordia. El cuarto misterio glorioso, la asunción de la Santísima Virgen. Amén. Haber nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, vendá a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, y en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, Amén Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva todas las almas al cielo, especialmente las más necesitadas de tu misericordia, Amén El quinto misterio glorioso, la coronación de la Santísima Virgen Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo Dando soy nuestro Padre cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, líbranos del mal Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, Amén Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva todas las almas al cielo, especialmente las más necesitadas de tu misericordia Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida y dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve a ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas Ea pues Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María Ruega por nosotros Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo, Amén Letanías al corazón de María Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Cristo, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Cristo, óyenos Cristo, óyenos Cristo, escúchanos Cristo, escúchanos Dios, Padre Celestial Ten misericordia de nosotros Dios, Hijo Redentor del Mundo Ten misericordia de nosotros Dios, Espíritu Santo Ten misericordia de nosotros Santa Trinidad, un solo Dios Ten misericordia de nosotros Corazón de María Ruega por nosotros Corazón de María, inmaculado desde el primer instante de la concepción Ruega por nosotros Corazón de María, lleno de gracia Ruega por nosotros Corazón de María, bendito entre todos los corazones Ruega por nosotros Corazón purísimo de María Ruega por nosotros Corazón humildísimo de María Ruega por nosotros Corazón amantísimo de María Ruega por nosotros Corazón misericordiosísimo de María Ruega por nosotros Corazón de María, santuario de la Santísima Trinidad Ruega por nosotros Corazón de María, tabernáculo del Verbo encarnado, el día de la Anunciación Ruega por nosotros Corazón de María, enriquecido con nuevas gracias, el día de la visitación Ruega por nosotros Corazón de María, morada de Jesucristo durante nueve meses Ruega por nosotros Corazón de María, henchido de felicidad, el día de la Natividad de Jesucristo Ruega por nosotros Corazón de María, lleno de alegría y tristeza, el día de la presentación Ruega por nosotros Corazón de María, sobremanera consolado, con el encuentro de Jesús en el templo Ruega por nosotros Corazón de María, anegado de tristeza, con el corazón de Jesús triste en el huerto Ruega por nosotros Corazón de María, cruelmente atormentado en la flagelación de Jesús Ruega por nosotros Corazón de María, traspasado por interiores espinas en la coronación de Jesús Ruega por nosotros Corazón de María, oprimido por un peso inmenso, con Jesús cargado de la cruz Ruega por nosotros Corazón de María, clavado en la cruz, con Jesús crucificado Ruega por nosotros Corazón de María, atormentado con los tormentos de Jesús Ruega por nosotros Corazón de María, sepultado de pena con la muerte de Cristo Ruega por nosotros Corazón de María, vuelto a nueva vida en la resurrección de Jesucristo Ruega por nosotros Corazón de María, dilatado de gozo en la ascensión de Jesús Ruega por nosotros Corazón de María, de nuevo santificado con la venida del Espíritu Santo Ruega por nosotros Corazón de María, exaltado sobre todos los benaventurados el día de su asunción Ruega por nosotros Corazón de María, colocado a la derecha de Jesucristo en el cielo Ruega por nosotros Corazón de María, consuelo de los afligidos Ruega por nosotros Corazón de María, refugio de los pecadores Ruega por nosotros Corazón de María, esperanza de los agonizantes Ruega por nosotros Corazón de María, imagen perfecta del corazón de Jesús Ruega por nosotros Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo Perdónanos Señor Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo Escúchanos Señor Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo Ten misericordia de nosotros Corazón inmaculado de María, ruega por nosotros Para que nuestros corazones sean purificados de todos nuestros pecados Oremos Amén 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 Dios te salve, reina y madre de misericordia Vida, dulzura y esperanza nuestra Dios te salve A ti clamamos los desterrados hijos de Eva A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas Ea pues, Señor abogada nuestra Vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos Y después de este destierro Muéstranos a Jesús Fruto bendito de tu vientre Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María Día séptimo La Eucaristía, misterio de amor Hijo, no me cansaré de llamarte Soy tu madre Me preocupo por la salvación de tu alma Por eso, camina tras las huellas de Cristo resucitado No te dejes desviar del camino que te lleva a un encuentro De corazón a corazón con el Señor Toma muy en serio las lecciones de amor Que estoy esculpiendo en tu corazón Debes ser santo para heredar el reino de los cielos Tu corazón ha de permanecer tan cristalino como el agua Tan blanco como un copo de nieve Y tan reluciente como un espejo nuevo Déjate conducir por mis consejos maternales Prepárate gozosamente para la consagración a mi inmaculado corazón Haz de cada uno de estos días un encuentro recíproco de amor Un festín celestial en el que tu corazón rebosará de alegría De paz De regocijo Siente como mis palabras penetran en la profundidad de tu ser Y tu corazón se inflama de amor por Jesús En este séptimo día Quiero hablarte del misterio de amor De la inventiva de amor para todos los hombres Para toda la humanidad Jesús se ha quedado en todos los sagrarios de la tierra Por amor a ti Por amor a todas las criaturas En el sagrario Su dulce prisión Te encontrarás Con el reo del amor Que te dará la verdadera libertad Llenará Los vacíos de tu corazón Te sanará de tus enfermedades Te mostrará La solución a tus problemas Te dará deseos de vivir En el sagrario Te encontrarás Con Jesús Cara a cara Él Te cubrirá Con sus besos Y sus abrazos Te hará sentir Los latidos De su corazón eucarístico Porque está vivo Ha resucitado En el sagrario Podrás descansar en el Señor Él Te prestará su hombro Su pecho santo Cuando sientas deseos de llorar Hallarás el consuelo Que los hombres no te pueden dar En el sagrario Disfrutarás Por adelantado De la paz y del gozo Que se vive en el cielo Por eso Hijo amado En el sagrario También me sentirás En el sagrario En el sagrario Te arroparé Bajo los pliegues De mi sagrado manto Y te haré sentir Calor de madre En este día Visita a mi hijo Jesús Y habla con él Como el mejor De tus amigos Como padre Misericordioso Te comprenderá Te absorberá De tus pecados Sumerge tu espíritu En profundo recogimiento Porque es El Dios Uno y trino Presente en la sagrada hostia Que te habla al corazón Te impulsa A amarle Adorarle A reconocerle Como a rey de reyes Y señor de señores El recogimiento Lleva al alma A un disfrute Del cielo en la tierra El recogimiento Es la puerta abierta Para que hables con Jesús Cara a cara Conságrate a mi inmaculado corazón Y tu corazón Vibrará de amor De paz Conságrate A mi inmaculado corazón Y abandónate por entero En mis brazos maternales Intercederé por ti Abogaré Ante el Señor Por tus necesidades Conságrate a mi inmaculado corazón Jesús Aligerará Tus cargas Jesús Te esconderá En lo profundo De su divino corazón Y te embriagará De su amor Y de su infinita paz En este día Me acerco a ti Como el hijo Que necesita De los mimos Y cuidados De su madre Gracias te doy Porque tu lección De amor En este día Despierta en mi alma Despierta en mi alma Unidad con los coros Y te doy Unidad con los coros angélicos Muéstrame las impurezas Que haya en mi corazón Y purifícalo Con tu presencia maternal Porque sé que a quien recibo En la sagrada hostia Es directamente El cuerpo Y la sangre Del Señor Despierta en mi Fervorosos deseos De adorar a Jesús Presente en la Eucaristía Y acompañarle En la soledad De su sagrario Reparando Por mis propias ingratitudes Y las ingratitudes Del mundo entero Coronilla de las virtudes Oh María Nos consagramos A tu corazón inmaculado Para que nos consagres Al corazón De tu divino hijo Corazón de María Dígnate librarnos De todo pecado Y llenarnos Abundantemente De gracias Y virtudes Corazón de María Dígnate librarnos De todo pecado Y llenarnos Abundantemente De gracias Y virtudes Corazón de María Dígnate librarnos De todo pecado Y llenarnos Abundantemente De gracias Y virtudes Dulce corazón De María Sé la salvación Del alma mía Oh María Nos consagramos A tu corazón Inmaculado Para que nos consagres Al corazón De tu divino hijo Corazón de María Dígnate librarnos De todo pecado Y llenarnos Abundantemente De gracias Y virtudes Corazón de María Dígnate librarnos De todo pecado Y llenarnos Abundantemente De gracias Y virtudes Corazón de María Dígnate librarnos De todo pecado Y llenarnos Abundantemente De gracias Y virtudes Dulce corazón De María Sé la salvación Del alma mía Oh María Vengan De tu divino hijo La salvación La salvación Del alma mía María Nos consagramos A tu corazón inmaculado Para que nos consagres Al corazón De tu divino hijo Corazón de María Dígnate librarnos De todo pecado Corazón de María Dígnate librarnos De todo pecado Y llenarnos Abundantemente De gracias Y virtudes Dulce Corazón de María, sé la salvación del alma mía. Oh María, nos consagramos a tu corazón inmaculado, para que nos consagres al corazón de tu divino Hijo. Corazón de María, dígnate librarnos de todo pecado, y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes. Corazón de María, dígnate librarnos de todo pecado, y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes. Corazón de María, dígnate librarnos de todo pecado, y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes. Dulce Corazón de María, sé la salvación del alma mía. Oh María, nos consagramos a tu corazón inmaculado, para que nos consagres al corazón de tu divino Hijo. Corazón de María, dígnate librarnos de todo pecado, y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes. Corazón de María, dígnate librarnos de todo pecado, y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes. Corazón de María, dígnate librarnos de todo pecado, y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes. Dulce Corazón de María, sé la salvación del alma mía. Oh María, nos consagramos a tu corazón inmaculado, para que nos consagres al corazón de tu divino Hijo. Corazón de María, dígnate librarnos de todo pecado, y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes. Corazón de María, dígnate librarnos de todo pecado, y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes. Dulce Corazón de María, sé la salvación del alma mía. Oh Madre de amor, de dolor y de misericordia, ruega por nosotros. Oh Madre de amor, de dolor y de misericordia, ruega por nosotros. Oremos, oh corazón inmaculado de María, generoso y magnánimo como el de una reina, amoroso y compasivo como el de una madre, oye los suspiros del último de tus hijos, que confiado acude a depositar en ti los sentimientos y deseos de su alma. Amén. 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 Amén.